Estamos, nosotros estamos aceptados para hacer, digamos así, la parte del plasma acá de parte del Cudallo. La resolución tiene que venir del Ministerio según protocolo que se establezca, porque hay que seguir un protocolo que ellos mismos elaboran, que todavía no lo tenemos. Pero bueno, es un aliciente. Hasta ahora los resultados no es la panacea, porque no es lo mismo que el plasma de fiebre hemorrágica, que es casi 100% efectivo. Este plasma, en general, pero hay aproximadamente un 80% de efectividad, y en algunos casos un 60%, depende de la titulación de anticuerpos que tenga el plasma del donante. Bueno, es para nosotros, para todos, digamos así, es por lo menos un paso adelante, aunque nosotros pensamos que lo más eficiente va a ser la vacuna, obviamente. ¿Hay pacientes internados con COVID-19 en estos momentos en el hospital? En este momento hay una observación que no tiene síntomas, está muy bien, y que sí, es COVID, pero en la parte de la zona roja, obviamente, no en el hospital. ¿Será un relevamiento de los pacientes recuperados para ver si tienen el deseo de donar plan? Sí, en eso está epidemiología, está organizando. Nosotros estamos convocando a la gente que está por alguna tarea diferente en su domicilio, porque eso se puede hacer telefónicamente. Así que, bueno, va a estar armado y apenas esté armado lo voy a comunicar para que sepan los teléfonos de donde llegue. Pero en general es una cosa muy personal, porque eso es... La convocatoria es al que quiera donar, digamos. En este momento son muy pocos los que han quedado, digamos, ahora están cursando, digamos, la enfermedad. Es al que quiera, no es una cosa compulsiva ni nada. O sea, el que quiere donar, dona, el que no, eso es voluntario. La buena noticia también llega de la mano de los avances significativos en la construcción de los módulos de COVID. Sí, aproximadamente, aproximadamente en 21 días tendríamos los módulos armados, no en la parte del equipamiento y todo eso, sino que eso es posterior. Pero estimo que en 30 días, 31 días, más o menos tendríamos el módulo terminado. Y apelando, por supuesto, también a una fuerte responsabilidad social ante esta nueva flexibilización de la cuarentena. Sí, eso yo, por favor, es lo que quiero decir y no me canso de decir. No se pueden hacer, por más que estemos en una fase abierta, reuniones en las casas. Este caso cero que tuvimos en Villa después de tanto tiempo fue por una reunión que se realizó en ocasión de vender X productos. Entonces, lo que les pido es que, por favor, apelo a la población a que no se reúnan más de dos o tres personas que guarden la distancia social, lo mismo en la calle, por más que estemos, digamos, ya en una fase abierta. Les pido, por favor, porque el virus por ahora está en un lugar, pero si nosotros frecuentamos esa zona o alternamos con gente que está en esa zona, vamos a transmitir el virus por toda la ciudad. Entonces, lo que les pido es que tengan, cada cual debe ser responsable, porque ni la policía, ni la intendencia, ni el hospital puede controlar personalmente a cada uno de los habitantes de Villa Constitución. Eso es una responsabilidad, si bien nosotros desde salud damos las directivas, cuidamos a los enfermos, hacemos todo lo que necesitamos en las acciones de salud, necesitamos que la población sea responsable en esto.